Los católicos tienen que entender Tienen que entender que solamente en Cristo hay salvación Que ninguno de estos ídolos católicos puede salvarme Que solamente Cristo puede sacar al hombre de la droga No es la Guadalupe Cambia Cristo, Cristo si cambia la palabra Esta palabra cambia al drogadicto Esta palabra cambia a la prostituta Esta palabra cambia al narcotraficante No son estos ídolos católicos Estos ídolos católicos lo inventó el diablo Ahí donde está usted viendo esos ídolos Está un demonio Y cuando la gente se arrodilla a darle A rendirle y a pedirle cosas Es estar arrodillando ante el diablo Porque solamente el diablo también hace milagros La gente dice pero la Guadalupe me respondió No, usted respondió un demonio Porque la Guadalupe no existe No existe la Guadalupe Ni San Judas Tadeo Ni esa ángela que está ahí O sea no existe Dice el Señor Que ante mí toda rodilla se doblará Y toda lengua confesará a Dios O sea la gente tiene que arrodillarse Humillarse ante Dios La gente tiene que reconocer Que solamente en Cristo hay salvación Que dice la Biblia que Hay una religión en Apocalipsis Capítulo 8 y 9 en adelante Cuando dice la Biblia que Se van a derramar los juicios Y dice la Biblia que Los que adoraban imágenes Los que adoraban a la madera Al bronce Al ídolo de palo No se van a arrepentir Y uno se da cuenta Todas las palabras que es la Iglesia Católica Que no se va a arrepentir De adorar a imágenes Adoradas a sus demonios Es la Iglesia Católica Que no se va a arrepentir De sus hechicerías De su idolatría Y de sus cultos La Iglesia Católica La Iglesia Católica Encontramos a una Iglesia Católica Decidimos entrar para ver A quien adoraban Y cuando entramos Ocurrió algo escalofriante Que la gente venía a la Iglesia Para arrodillarse Era como un círculo Y cada lugar tenía un ídolo Cada lugar tenía un Dios Y la gente clamaba Y la gente clamaba Por San Judas Tadeo Otros clamaban Por la Santa Muerte Otros clamaban Por el Divino Niño Otros clamaban Por la Guadalupe Otros clamaban Por un sacerdote Que lo habían canonizado Y estaba ahí Eso es escalofriante La Iglesia Católica La Iglesia Católica está perdida La Iglesia Católica está sumamente perdida En la idolatría Si la Biblia dice En el Salmos 35 Versículo 15 Dice Los ídolos de las naciones Son plata, oro Obra de manos de hombres Tienen boca y no hablan Tienen ojos y no ven Tienen orejas y no oyen Tampoco hay aliento en sus bocas Semejante a ellos Son los que los hacen Santo Dios Amigo Católico Usted tiene que salir De esa Iglesia de Satanás Y venir a Cristo Tiene que adorar Al único Dios verdadero El cual es el Señor El cual es Dios Todopoderoso Dice que Semejantes son A los que lo hacen O sea El muñeco de palo El ídolo Tiene boca si no habla Tiene orejas si no oye Tiene boca Más no habla Tiene nariz Más no huele Tiene pie Más no camina Tiene manos Más no palpa Y dice en la Biblia Que es semejante O sea Iguales son A los que lo hacen Bendito sea el nombre Del Señor Eso nos da a entender Amado hermano Que la Iglesia Católica Es una Iglesia Entregada a Satanás El Diablo Y en esa Iglesia De Que estuvimos ahí Había una Una Virgen Y al lado de abajo Ahí Como ustedes pueden Observar en el video Estaba una calavera O sea De que De que estamos hablando La Iglesia Católica Adorando a la muerte Adorando a la Santa Muerte Si la Santa Muerte Es un demonio Es el Diablo Como van a tener En un templo Que se supone Que está Dios Que está Como van a tener Al Diablo adentro Y yo entré A ese lugar Y era El ambiente Como que estuviera Gloria al Señor En un cementerio Como que estuviera En el mismo infierno Era algo Terriblemente Aterrorífico Era un ambiente Pesado Y la gente Lloraba María Yo quiero que tú Me hagas un milagro Judas Tadeo Yo quiero que tú Saques a mi esposo De la droga Montserrat Yo quiero que tú Me libertes A mi hijo Santa Muerte Yo quiero que tú No me mates Antes O sea Todos clamaban A Dios Es diferente Pero nadie Clamaba a Dios Para que le salve Para que le cambie Para que le liberte Por eso el amigo Católico Tiene que leer La Biblia El día Yo se lo aseguro Que el día Que un católico Lea la Biblia Lea esta santa palabra Va a dejar De inmediatamente De ser católico Porque el catolicismo Es una maldición El catolicismo Trae Pobreza El catolicismo Trae miseria El catolicismo Trae homosexualismo El catolicismo Trae hechicería Brujería Bendito sea El nombre Del Señor Si la Biblia Dice En el libro De Apocalipsis Yo quiero leer Porque eso es Con Biblia Amigo católico Usted amigo Católico Si a usted Le digo Usted que está Viendo este video Usted es una persona Que está alejada De Dios Que no conoce A Dios Que ni siquiera Tiene el valor De arrepentirse De sus pecados Y apartarse De lo malo Para vivir En santidad Porque eso Es lo que no quieren Hacer los amigos Católicos No quieren venir A Cristo Porque Cristo Le va a exigir Por esa palabra Que dejen A la segunda mujer Que deje Al segundo hombre Que deje de tomar Que deje de fornicar Que deje de adulterar Que deje de emborracharse Por eso Los católicos No quieren venir A Cristo Porque El Cristo Le va a exigir Que dejen De hacer lo malo Por eso Un católico Es felizmente Borracho Mujeriego Narcotraficante Sicario ¿Por qué? Porque la religión No le exige nada No le exige nada